Es decir, que el magma blandiblú se lo come todo y uno está agilipollado. Y hay un agilipollado, más dudín, más tonto, pero hay un agilipollado, agilipollado. Y es distinguible, digamos. Entonces, en cualquier caso, lo que os propongo es que en eso que pase en este tiempo, dicho de manera simple, dejéis que al papel vaya lo que dice el vientre, lo que dice la polla, lo que dice la vulva, lo que dice el corazón, lo que dice mi llanto, y a veces, a lo mejor lo que dice mi llanto es un boli que tiembla, o lo que dice mi estómago es escupir y escupo. Es decir, que el papel... Por eso, por eso quiero me disculpar. Me reí, me dirí que el técnico de gestión, lo siento. Lo de escupir, digo, si uno lo quiere escupir en la libideta, yo folio. Es decir, que en determinado momento lo más claro puede ser un moco puesto en el papel. Bueno, bien, una de las cosas más lúcidas que yo le he oído a Claudio es todo es posible ser dicho con palabras. Es mentira, no hay palabras para decirlo. Es que uno no sabe suficiente. Es decir, lo que ahora es moco es traducible a palabras llenas, no a bla, bla. Quizás no en este momento. Quizás no todo el significante moco. Pero una buena parte quizás sí. Pero de momento lo puedo registrar como lo que está ahora. Y como siempre es una cuestión de equilibrio, claro. La cabeza pensar, estructurar, simbolizar, deletrear, analizar, matizar. Es un enemigo cuando se pone dictador. Cuando chupa de aquí y de aquí. Pero lo mismo ocurre con este. El centro-bajo también se puede poner dictador. Y en los histéricos y las histéricas el corazón se expone frecuentemente de dictador. Así que dictador es Andrés, al menos, no solo este. Algo así. Es decir, que se trata de poder ir buscando el equilibrio de eso. La segunda parte del oráculo, perdón, del frontispicio de Delfos. No es Cete Ipsum, conocerte a ti mismo. Nada en exceso. Esa es la segunda parte. Se entiende, entonces, la idea de lo que vamos a hacer. Entonces, los tres mundos, aquí y ahora el interno, aquí y ahora el externo, allá y entonces, no tienen la misma pregnancia. Es decir, no requiere el mismo tipo de esfuerzo para estar ahí. Este es un chupón. Como el fuego que jala, dicen los mexicanos, bueno, la pantalla, jala, chupa, se te lleva. Ya lo sabéis, ya lo sabéis, y de eso se trata, de dejarse. La mejor forma de vencer la tentación es caer en ella. Un poco, hasta un cierto tiempo, dejaros ir y volver. Es decir, es como una especie de ventana que uno se la llevara para allá. Entonces hay que hacer un esfuerzo mayor normalmente. Entonces puede jalar por seducción o por repulsa, porque van a ser, son imágenes, imágenes como ojo, como bum, 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 ah, 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 no puedo, no puedo, no puedo. No, no, sí puede, sí puede, sí. Cierra los ojos, cambia el foco. Ves a ti, ves afuera, ves, vuelve, como. ¿Se entiende? Entonces, cinco minutitos para pipis y llegar a la presencia. Es como llamaría, furcido, no, de una manera de pensar, así, como bum, también se puede abrir aquí arriba. Es como poder juntar, físicamente sería el cuerpo calloso, ¿no? Los dos hemisferios, como, eh, no ponerse rígido, no ponerse obsesivo. No solo existen ahora, lo que no entienda ahora, lo entenderé después, o mañana, o de aquí diez años. O le preguntaríamos aquí, tranqui, coco, tranqui. Cumple, estate en tu lugar, cumple tu función, pero no. Regista, como les decía Cruz a sus jugadores, ¿no? Sal a disfrutar, al campo de fútbol. Se puede disfrutar de ver, de jugar, de, 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 nada es definitivo, es igual. Y ahora me parece que lo que veo ahí es lo mismo que mi abuelito me... Pues sí, es verdad, es verdad, es verdad. Después ya veré si, cuánto se aguanta la verdad, pero... Entonces, abrir la cabeza. Entonces, el signo ritual va a ser cuando cual a cual se sienta, ya, en mi momento, viene, coge el mechero, enciende la velita, y se la pone al lado, como para que pueda iluminar el papel, básicamente, desde el punto de vista práctico. Pero también es un cuarto mundo. No sé si lo conseguiremos por la producción de luz. Pero hay la pantalla, hay el aquí y ahora externo, hay el aquí y ahora interno, y hay eso. Eso que pasa en la velita. Eso que la vela es capaz de iluminar, es decir, que sólo la vela es capaz de iluminar. Que con esta luz no vería, pero quizás con la vela sí, o a través de la vela sí. Es como el mundo de los espíritus, digamos, o el otro mundo, el mundo de lo que no es ninguna de esas tres cosas, en todo caso. ¿Vale?